Juan Alves frente Tiene el gol, tiene el gol, tiene el gol No viene el remate ¡Gol! ¡Gol! De Ferenc Núñez De Ferenc Núñez El remate inicial No fue bueno Y ya sometió un manopazo Y venía de frente Núñez quizás en su primera pelota del partido a los 32 minutos y medio Fenix seriecito consigue el gol, estaba para uno, estaba para otro lo consigue por las lías de Capurro, ganando en el parque central 1-0 no pueden decir que no le avisamos que esto iba a ocurrir, que esta situación se podía presentar, porque Fenix estaba más picante que Nacional cuando se metía en el área y con un Nacional desesperado y espacio apareció el gol, gestado por la derecha y culminado por la izquierda hasta con un lujo, de un pase de taco para una penetración por banda bien, Nunes empujando la pelota bien, Fenix provocando esta acción ofensiva mal Nacional, castigo durísimo para el equipo y obviamente un castigo enorme para el entrenador Nacional desaprovecha de forma gigante la opción de quedar de primero en la anual es el primero de Nunes en el torneo vamos que vamos en Fútbol País